¿Qué tal compas? Para platicarles esta historia que verdaderamente demuestra lo podrido que está algunas, no quiero decir la mayoría porque luego al rato se encabronan, pero se demuestra que sí hay infiltrados dentro de las corporaciones policíacas tanto estatales, municipales y hasta nivel federal. Pero aquí tienen el caso de una mujer que la apodan la güera china, quien integraba la Guardia Nacional y al mismo tiempo era Viagra. Entonces, antes de comenzar a leer esta publicación, quiero comentar que el video es de carácter meramente informativo, no hay imágenes explícitas. Los menores de edad lo pueden ver, pero a partir de los 15 años y acompañados por un adulto mayor que conozca sobre estos temas, ya sea familiar o alguien que sea de confianza por su atención, gracias. Bueno, vamos a leer lo que aquí escribe en la página de Contramuro, a través de Benjamín Álvarez, dice Estela de Jesús, identificada como la güera china o la comandante güera, abatida durante los enfrentamientos contra el grupo narcoparamilitar Cartel Jalisco, allá en Buenavista, sí, en efecto, y está confirmado, formó parte del cartel de los Viagras, que es liderado por el abuelo y por Nicolás Sierra Santana, entre sus hermanos también de Nicolás. Bueno, confirmó que estuvo adscrito al 28 Batallón de Apatzingán dentro de la llamada Guardia Nacional, pero supuestamente en febrero desertó, según una tarjeta informativa. Ella es originaria de Chiapas, la güera china laboró en el área de inteligencia militar de la Guardia Nacional, pues por eso no agarraban a los Viagras, ahora ya entendemos todo. Ahora ya vamos comprendiendo la situación. Bueno, sin embargo, informes extraoficiales señalan que se sumó a la fila de los Viagras, yo creo que ya era de los Viagras en ese tiempo, tras ser entrenada por sicarios de los blancos de Troya, célula criminal que pertenece al cártel mencionado, bajo el mando de Alejandro Sepúlveda Álvarez, alias El Jando, que es el que sigue todavía impune, y que lo han señalado muchas veces desde el año 2017, entre 2016 y 2017, quien antes era el líder de los blancos de Troya, ¿se acuerdan de ese video donde salieron con unos sombreros de paja? Bueno, el que estaba entre esos cuatro era El Jando. Estela de Jesús permaneció infiltrada en el 28 Batallón de la Guardia Nacional de Apatzingán. Fíjense, sin hacerle exámenes de confianza, sin hacer los filtros necesarios, ya ven cómo pueden entrar este tipo de lacras a las corporaciones. Por eso en Michoacán está como está. ¿Cuántos no hay de cartel Jalisco, los Templarios o la familia Michoacana, así como estos cabrones de los Viagras? Aunque se rumoró su infiltración en la Corporación de Seguridad Federal, elementos en activo señalaron que desconocían que algún efectivo brindara información al cartel de los Viagras. Es que andan en la ley, la andan pajareando, pero esperemos que a partir de ahora sí comiencen a investigar a los elementos. Y de alguna forma lo tienen que hacer sin violentar la ley. Se puede, hay formas y hay modos. El pasado 21 de junio se reportó el fallecimiento de esta delincuente, apodada La Agüera, junto con integrantes de los blancos de Troya, cuando manejaban explosivos, de hecho hasta se difundió en Milenio y otras publicaciones, que serían lanzados en drones para atacar a los del cartel Jalisco Nueva Generación. Cuando no sabes manejar explosivos, que además son uso exclusivo hasta del ejército, no cualquier pendejo puede hacerlo, o ya saben de qué forma también dirigirme. Entonces, se les salió el tiro por la culata. Igual estaría pasando lo mismo con los de cartel Jalisco cuando empezaron a usar esto. Pero hay que recordar algo, el cartel Jalisco tiene gente de la milicia, tanto mexicana como extranjera. Por eso a ellos no les han estallado tan fácilmente. ¿Sí me están entendiendo? Para que vean la infiltración tan gruesa que están entre ambos grupos. Tras los rumores de que Estela de Jesús perteneció a la Guardia Nacional, la Corporación de Seguridad Nacional admitió que perteneció a sus filas, pero aclaró a través de una tarjeta informativa que ya había desertado desde febrero. ¿Pero cuántas cosas no pudo sacar esta delincuente? ¿Cuántas no? Respecto a publicaciones, dice la tarjeta informativa a través de redes sociales que señalan a una mujer originaria de Chiapas que formaba parte de la Guardia Nacional como presunta fallecida en Michoacán al detonar por accidente un explosivo que sería usado por un grupo delictivo en la institución, informa lo siguiente. La mujer, identificada como Estela de Jesús, causó baja de la Guardia Nacional el 16 de febrero de la presente anualidad y es considerada presunta responsable del delito de deserción. Formaba parte del 28 Batallón de la Guardia Nacional en Apatzingán. Y es así que su institución reitera su compromiso de reforzar entre sus integrantes los valores. Eso siempre han dicho y ¿qué resultó? ¿Se acuerdan de los Guardias Nacionales que se dedicaban a secuestrar? No sé en qué estado del país, ahí recuérdenme, ¿en qué parte? Creo que en Oaxaca, ah, en Oaxaca, en Oaxaca fue. Y todavía fíjense lo que dice, que de reforzar, y siempre lo dicen y las mismas estupideces, los valores y espíritu de servicio que demanda el pueblo de México. A ver, si realmente tuviera el compromiso de reforzar los valores, ¿no creen que tendrían que hacer exámenes de confianza? Siempre lo hemos dicho, para que tú puedas integrar una Guardia Nacional o cualquier corporación a nivel federal o de cualquier índole que ponga en riesgo muchas cosas, seguridad nacional, seguridad estatal, seguridad municipal, tiene que tener exámenes de confianza para detectar si no tiene alguna situación que pueda generar desconfianza y saber qué es lo que piensa de la seguridad. Hay unos que se brincan el filtro, pero no es fácil si lo elaboran gente experta, que ahí, en la UNAM, en la UAM, en la Ibero y en otras universidades, tanto privadas como públicas, son buenos para hacerlo. Pero no quiere agarrarlos de ahí, López Obrador, no les quiere dar trabajo, para que me entiendan, bajo los principios de legalidad y respeto y bla, bla, bla. Bueno, perdón por detenerme aquí mucho tiempo. Desde el pasado domingo se iniciaron los enfrentamientos entre Jalisco y los carteles unidos a través del cartel de Tepalcatepec tras denunciarse la desaparición del Quiro, exfundador de los grupos de autodefensa y cercano al abuelo Farías. De acuerdo con el último reporte de los enfrentamientos, ya habíamos mencionado que se cuantifican alrededor de 45 personas sin vida, entre las que destaca la desertora de la Guardia Nacional, una menor de 4 años y así como dos mujeres familiares de esta última, tentativamente su madre y su tía. ¿Hasta dónde llegaron, verdad? Y por eso la gente empezó a decir que no eran inocentes. Bueno, yo que iba a saber que entre esta fila estaba esta criminal. ¿Yo qué sabía? Ustedes tienen supuestamente a su grupo de inteligencia, pero nadie difundió hasta que pasó lo de los explosivos. Hasta que salió la nota. Porque nadie quiso soltar, todas se la quedaban guardadas y nada más se la estaban pasando, pero jamás dijeron las cosas de frente. Entonces, para que vean que no estamos coludidos con ningún grupo, porque yo no me voy a coludir con gente que a lo mejor, hasta por intereses particulares, usan la información para decir que son exclusiva como si fueran narcotelevisa. Porque ahora ya están actuando así. Yo por eso digo, lo saco de contramuro, la saco de 90 grados, de la voz de Michoacán, porque hay que ser honesto. No tenemos gente que nos apoye, nos ayude. Sí, hay gente que nos comparte publicaciones y nos dice dos, tres cosillas. Pero hay gente que hasta tiene que dar dinero o sobornos para que le entreguen información. Pues así no. Así no, compas. Así yo no le juego a esto, ¿no? Que de hecho no debería de ser un juego. No debe de ser algo que debe ser público. ¿Sí me entienden? Entonces por eso yo, miren, me vale lo que digan los demás. Ay, es que tu información es limitada, mijo. Tú no apoyas, tú no ayudas. Tú nada más dices puras estupideces y hasta escribes como las patas, porque tienes hasta un montón de faltas ortográficas. Tienen buenas las que yo he checado y no manchen. Como si no tuvieron ninguna educación adecuada. Y la verdad nunca la tuvieron, por eso son criminales o son apólogos de alguno de los grupos. Pero bueno, mientras tanto el pueblo que no tiene nada que ver en esto, pues sigue sufriendo las consecuencias. Y lamentamos de verdad mucho por lo que está pasando en Michoacán. Y que siempre hemos, desde el año 2016, no, desde el 2017, ya más de cuatro años, informando sobre esta situación. ¿Por qué? Porque Aris no se daba abasto. Aris tenía que hablar de otros temas y por eso yo también quise apoyarlo. Por eso empecé a hablar más de Michoacán. Además de personas que me contactaron y me dijeron que me iban a dar información. Y lo único que me han pasado, pues son publicaciones. ¿Para qué? Para no meterme en problemas como el otro güey. Que pues al rato le van a pedir cuentas allá en Estados Unidos. Pero bueno, ahí les dejo la información. Tengan mucho cuidado, nada más. Sigan a las publicaciones que no hacen ninguna apología o hacen narcocorridos o cualquier cosa. Nosotros vamos a tratar de dar la información lo más que se pueda a lo que está a nuestro alcance. Porque también no le vamos a hacer aquí, mira, te paso aquí dinero. Y no, no, no voy a hacer eso, compas. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque esas personas cometen una grave equivocación y hasta se coluden por eso. Luego se hace personal. Y bueno, son cosas que ahorita no quisiera comentar. Pero ahí tienen. ¿Cuánta infiltración no hay de estos criminales en las corporaciones policíacas? Es lamentable.